Amigos, ¿qué tal? Estamos en el bar de Amstel, porque gracias a Amstel nosotros nos vamos a la final de la Copa Libertadores de América. Estamos con los privilegios que tiene Amstel, los ganadores de parte de Bolívar y también hay mucha gente de Flamengo, Jorge Ricardo. Locura total, fiesta total. Hoy se espera que pase Bolívar. Flamengo viene también a hacer su partido. Conversemos con los ganadores que van a tener lugar de privilegio en este partido, por favor. Bueno, conversamos con los ganadores de Amstel. Buenas tardes. Son los privilegiados de Amstel, los futuros ganadores y los ganadores en todo caso. ¿Cómo lo ven a Bolívar? Bueno, la verdad que esperemos que gane o por lo menos empate y se defina penales, pero sí le va a ir mucho mejor que Stronger. ¿Se puede revertir la situación? Sí, yo creo que sí. ¿Con goles de quién puede ganar Bolívar? Hoy día gana con dos de Alfio Viedo. Perfecto. ¿Y qué le decís a Robato? Que siga con su idea y que tenga más... más... más rápido. Hablando de los cambios, ¿cuál puede ser el futuro cambio de Bolívar si en caso no llega a funcionar o Justiniano o el mismo Menono Saucedo? En el medio tenemos a Granel. Si bien está un poco lento, es muy inteligente para jugar. Pero le tenemos el as bajo la manga que es Henry Vaca, que va a ser el gol de la victoria. ¿Se lo extraña a Da Costa? Les consulto a todos. ¿Se lo extraña a Da Costa? De momento, sí. Sí. Pensé que se aclimaste bien Oviedo y Fabio. Sí, sí. Pero con los goles de Sabio y de Oviedo hoy día pasamos. Un cántico de Bolívar. Bueno, ese es el ambiente que se va disfrutando acá en el bar de Amstel. Pretame porque la fiesta total, solo uno queda con vida, solo uno queda con vida de Bolivia y es Bolívar. Hoy se juega la vida ante Flamengo. ¿Cómo vive la previa? Estamos muy emocionados. Tenemos que confiar en el equipo y sé que vamos a ganar y vamos a explicar la siguiente fase. ¿Qué se pidieron? Una yarda de Wari. Una yarda, wow. De Amstel. De Amstel, de Amstel. Por supuesto. ¿Qué tal la fiesta de hoy? ¿Qué tal la fiesta? Muy bien, muy bien. Con toda la expectativa para hoy llevarnos una alegría a la casa. ¿Cómo le va a Bolívar hoy? Yo creo que ganamos por lo menos por tres goles. ¿De quiénes los goles? De Bruno Sabio, por lo menos dos. Y le tengo mucha, mucha fe al que se llama el otro brasilero que recién llegó. Bueno, al segundo delantero que tenemos ahí. ¿De volante, volante? Sí. Bueno, a festejar. Muchas gracias. ¿Contenta con el partido? ¿Contenta con el partido? Súper contenta. Bueno, ¿cómo vive la previa? Felices, con expectativa. Esperamos ganar. Bueno, si pasa a Bolívar, ¿ustedes por ahí pueden ir a Uruguay al partido con Peñarol? Esperemos que sí. Con todas las ganas, sí. Bueno, éxito para hoy. Gracias. Hoy ganamos. Día de Bolívar. ¿Qué fiesta, qué locura total la de hoy? Estamos con los amigos de Brasil. ¿Eh, amigo? ¿Cuántas horas para llegar a Bolívar? ¿Cuántas horas? ¿De cuánto total? Tres horas, tres horas, tres horas. ¿Tres horas de avión? ¿Tres horas de avión? ¿Vas a vivir en río? ¿Vas a vivir en río? Río Branco, Río Branco Acre. ¿Ok? ¿Cómo vive la previa para la partida de hoy? Hoy va a ser 2 a 1, Flamengo fácil. ¿Fácil, gana Flamengo? Fácil, fácil, fácil. ¿De vuelta? ¿Fácil, 2 a 1, fácil, fácil. ¿Fácil, fácil, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿No está Pedro, no está Gabigol, no está Vítia, no está Racaeta? No, no está problema, no está problema, no está problema. ¿Fiesta total? Fiesta total. ¿Uno de Gesso y un de Carlíus hoy? ¿Cómo alienta la torcida? Confiante, confiante, bora. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, Flamengo! ¡Vamos ser campeón, vamos Flamengo! ¡Vamos, Flamengo! ¡E esta taça vamos conquistar! ¡Vamos, Flamengo! ¡Vamos ser campeón, vamos Flamengo! ¡Vamos, Flamengo! ¡Vamos, Flamengo! ¡Gracias!